Anabel Pantoja ponía rumbo a Honduras hace apenas dos semanas para reencontrarse con su novio, Omar Sánchez, en los callos cochinos después de más de dos meses sin verse. La sobrina de Isabel Pantoja recuerda esos días en Supervivientes como un auténtico regalo, sin embargo, no contaba con sufrir un doloroso contratiempo que arrastra de vuelta en España. Este jueves, Anabel Pantoja compartía con su millón de seguidores en Instagram el estado actual de su cuerpo después de quemarse literalmente al sol de la isla caribeña, Honduras va pasando factura, escribía la colaboradora junto a una imagen de su cuerpo totalmente desnudo donde es evidente una importante quemazón. La sevillana ha aprovechado la ocasión para concienciar a todos del peligro del sol, cuidarse mucho y muchísima protección, apuntaba. Anabel es una apasionada del sol y la piel bronceada y no hay día que esté en pozo izquierdo, las palmas que no aproveche para tomar el sol ya sea bien en la playa o en la terraza de su casa, de ahí que se confiara y terminara con buena parte de su figura quemada por los rayos uva del sol caribeño. La colaboradora de Sálvame cuenta los días para volver a ver a su negro. Será el próximo lunes en conexión a Honduras cuando Omar Sánchez pise el plató de supervivientes como el último expulsado y allí estará Anabel quien no ha dejado de mostrarle su apoyo incondicional en ningún momento a pesar de los bajones del canario. Después, la pareja pondrá rumbo a su paraíso en las palmas de Gran Canaria, isla en la que en apenas dos meses se darán el sí y quiero ante todos sus seres queridos. Anabel Pantoja quiere desligarse por completo de las polémicas de su familia y volcarse en esta nueva etapa al lado de Omar quien no dudaba en gritar a los cuatro vientos su amor incondicional.